1. Los mejores éxitos de las mujeres modernas y su procedencia en la vida práctica y moderna, y las mujeres han demostrado ser un elemento efectivo y exitoso en todos los campos y campos. 2. Y las mujeres modernas han demostrado que son pioneras en el hogar, el trabajo y la sociedad. En la sociedad, las mujeres y las mujeres en general han demostrado su valía a través de la participación de los hombres en la sociedad y su entrada en la arena de la vida a través de todos los aspectos de lo que han 3. Logrado en todos los campos con un éxito impresionante en el trabajo por un lado y en el matrimonio. 4. Vida por otro lado el bello sexo, que demuestra ser el elemento más fuerte indiscutiblemente con respecto a la planificación, organización, implementación y perdurabilidad. 5. Entonces, ¿cómo cambió la visión de la sociedad sobre las mujeres en el siglo XXI y quién es el autoautodidacta moderno? 5. Hecho mujer y social y emocionalmente sobre Q en relaciones fructíferas que le permiten ser independiente y pionera en todos los campos. 6. Parece que este dicho se ha hecho añicos hoy. 7. Gracias a los logros de la mujer, que han sido documentados en varios campos, y la mujer moderna es el elemento productivo y luchador. 8. En la vida doméstica y práctica, la relación conyugal es una pesadilla para la mujer moderna. 9. La relación conyugal entre un hombre y una mujer se basa en el afecto, el amor, la bondad y la misericordia entre los conyuges. 10. Para que cada uno de ellos viva para el otro. 11. Y la cooperación y participación tiene lugar entre ellos en la vida conyugal. 12. La relación matrimonial entre un hombre y una mujer se basa en el afecto, la tranquilidad, la bondad y la misericordia entre los conyuges. 13. El esposo debe tratar bien a su esposa. 14. Y la esposa debe vivir con su esposo amablemente y hacer de eso un derecho y una obligación para ella con su esposo. 15. Los derechos de una mujer con su esposo son muchos. 15. Incluidos los derechos financieros como la dote, la pensión alimenticia y la vivienda, y los derechos no financieros como la justicia en la división entre esposas, la vida justa. 16. Y no dañar a la esposa, y los derechos de la esposa sobre su esposo, o en otras palabras, cuáles son las responsabilidades del esposo hacia su esposa. 17. Y viceversa, la sociedad y la ley garantizan el derecho de la mujer sobre el marido, entre los que se encuentran los siguientes derechos patrimoniales, como la dote. 17. Que es el dinero que la mujer merece de su marido por contratar con ella o consumar con ella, y es un derecho obligatorio de la mujer sobre el hombre. 18. No es una piedra angular según la mayoría de los juristas, sino una de sus consecuencias, y si el contrato se celebró sin mención de la dote, es válido según el consenso de la mayoría. 18. A primera soy tan delicioso primera hecho. 20. A primera soy tan delicioso primera hecho. 20. A primera soy tan delicioso primera hecho. 21. A primera soy tan delicioso paralelilla se trató en la noche. 22. A primera soy tan delicioso primerassakolom. 28. El plato, como un hogaraje, para las formas, harрупres, el porter un femenero fuerte, 33. El plato, como uno de las pruebas, en general muchos cuatro быть el delو, Gracias.